Conkra, maestro, ah, ah, hoy hay puna, es tata, para conkra, que son mica, asá, eh, matata, que bañanda, con da sabatanda, eh, conkra, eh, conkra, eh, conkra, eh, conkra, eh, conkra, eh, ades, que matata, que bañanda, sabatanda, eh, matanda, que matata, sabatanda, eh, conkra, maestro, ah, eh, conkra, eh,